Mónica Dossetti habló sobre la situación que vive luego del video en que presuntamente se observa como su hermano la agrede. No quiero que hagan nada. La actriz se retiró de los escenarios a los 49 años al ser diagnosticada con esclerosis múltiple. Concedió una entrevista al programa de TV Azteca, Venga la Alegría. Y es que en un video difundido en redes sociales se exhibe el hermano de Mónica Dossetti, identificado como José y conocido en el medio como productor, presuntamente intentando asfixiarla. No estoy en Puebla, estoy en Tepoztlán ahorita. Vivo en casa de mi hermano Pepe y enfrente vive Pepe Cabello. Entiendo que él publicó el dato en la red. Explicó. Mónica Dossetti, de 56 años, dijo sentirse mal por la situación, más sin embargo, es su hermano y no quiere perderlo. Por ello, no denunciará la supuesta agresión. Estoy de la chingada, pero pues es mi hermano, no se vale. Admitió. La actriz aceptó que la Procuraduría General de la República, PGR, visitó el domicilio para verificar su estado de salud. Al respecto, dijo sentirse bien y pidió perdón para su hermano. Estoy bien. Él está con una nueva novia. No quiero que le hagan nada a mi hermano, a mi hermanito. Pidió. Mónica Dossetti no reveló que causó el enojo de su hermano José, pero se mostró ocupada por el estado anímico del productor. Nadie está bien. Después se negó a continuar la entrevista y se despidió. Gracias. 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 Gracias.